La oficina de partes del Congreso recibirá hoy por segunda vez una solicitud de interpelación contra un ministro del gobierno de Michel Bachelet. En esta oportunidad será el titular de Interior, Rodrigo Peña y Lillo, quien deberá asistir a la Cámara para responder por la situación en la Araucanía. Desde la nueva mayoría aseguraron que este requerimiento representa un abuso de una herramienta constitucional. Para ahondar en este tema, nos acompaña el diputado de la democracia cristiana, Fuad Chahín. Buen día, diputado. ¿Cómo le va? Muy bien, pues muy buenos días, Paola. Buenas tardes. ¿A usted le parece que esto constituye un abuso? Sí, de hecho fue uno de los que señaló efectivamente esa frase, porque la interpelación es una herramienta que existe en las democracias, es más propia de los regímenes parlamentarios, sin embargo, en el régimen presidencial ayuda de alguna manera para poder darle más poder de fiscalización a la Cámara de Diputados respecto a los actos del gobierno. Y nos parece que es legítimo usar esa herramienta, pero hay que usarla con responsabilidad, porque no se puede abusar ni manosear este tipo de instrumentos. Pero, diputado, al final lo que es el uso y lo que es el abuso es una línea, me imagino, delgada, y que también depende de la percepción o del lugar político que ocupe el que hace ese diagnóstico. De modo que para eso la Constitución establece ciertos requisitos formales, y esos requisitos formales, entiendo, si se cumplen, bueno, sería parte de la legalidad nomás. ¿Por qué decir que es un abuso? Yo no estoy diciendo que sea ilegal ni que sea ilegítimo, lo que estoy señalando es que llevamos 120 días de gobierno y ya se hizo una interpelación, y se presentó hoy día una segunda interpelación. Yo fui diputado de oposición cuatro años, la primera interpelación la presentamos después de un año de gobierno, y tuvimos dos interpelaciones en todo el periodo, no porque no fuéramos fiscalizadores, yo fui un ferro fiscalizador, pero sinceramente creo que para poder interpelar a un ministro efectivamente tienen que haber antecedentes que realmente ameriten poder tener una sesión especial de la Cámara destinada justamente a interrogarlo. Uno de los argumentos, por ejemplo, y lo entregaba el diputado Edwards ayer aquí en CNN Chile, era que este había sido un inicio de gobiernos con muchísima violencia en la Araucanía, como no se había visto antes, por ejemplo. A ver, yo quiero decir que la propia derecha dijo que ellos tienen un calendario de interpelaciones y que van a interpelar a todos los ministros, por lo tanto ellos mismos de alguna manera están dándonos la razón cuando se dice que aquí se está abusando de esta herramienta, porque ellos no es que ante un caso particular efectivamente puedan encontrar mérito como para poder interpelar, sino que ellos dijeron que tienen un calendario de interpelaciones y lo van a interpelar a todos los ministros, y han dicho que lo van a interpelar incluso más de una vez. Bueno, a mí me parece que eso evidentemente lo que muestra es un afán de protagonismo y no realmente una intención de poder generar una fiscalización seria. En este caso, yo le quiero señalar que los años con más violencia y con los hechos de violencia más graves en la Araucanía se vivieron en el gobierno anterior. Y yo que soy diputado de la región, que vivo en la región, y que me destaquí como un fiscalizador bastante agudo, jamás se me pasó por la cabeza interpelar a un ministro del interior, porque creo que eso, lejos de ayudar a la solución de los problemas, lo que hace es agudizarlo. Yo creo que si nosotros de alguna manera empezamos a politizar la situación que se vive en la región de la Araucanía, le estamos haciendo un flaco favor a la propia región. Pero no hay un tema político. ¿Por qué este pudor, como generalizado por la palabra política e ideología? No, es que esto es ideológico, esto es político. Hay un tema político en la Araucanía, sin duda. ¿Cuál es el problema de que así sea? O sea, indudablemente que el tema es esencialmente político. Pero otra cosa, no es cierto, es que sea un tema político en la lógica gobierno-oposición. Esto es un tema político en la lógica Estado, pueblo mapuche, y también una lógica Estado y cómo funcionan las distintas instituciones del Estado, también para poder garantizar orden público y seguridad en la región. ¿Y cómo están funcionando esas instituciones para garantizar el orden público en la región y la seguridad? Yo creo que ahí, efectivamente, hay déficit. Déficit que se arrastran desde hace mucho tiempo. Pero eso, ¿cómo se tienen que resolver? Con mayor capacidad de inteligencia, con mayor capacidad de investigación, con mayor coordinación, y no interpelando, efectivamente, a los ministros. ¿Y qué está haciendo el ministro en esa línea? Efectivamente, en esa línea hay un conjunto... No, apague el teléfono, esto sí que... No hay problema, como estamos en vivo cuando son 846... Estamos en vivo, para que nadie dude. Pero ahora... Ahora sí. Ahora sí. ¿Qué es lo que se está haciendo? Efectivamente, se ha hecho un esfuerzo por mejorar la inteligencia policial, se ha hecho un esfuerzo por poder mejorar la capacidad de investigación del Ministerio Público. ¿Cómo se ha hecho ese esfuerzo? Recordemos que el Ministerio Público lo que antes hacía era investigar lo hecho aisladamente con las fiscalías locales de cada una de las comunas, ¿no es cierto?, donde se realizaban hechos de violencia. Hoy en día, esto se investiga en una unidad especializada que, de alguna manera, busca, efectivamente encontrar lazos que efectivamente pueden estar vinculados entre unos hechos de violencia y otros, y por lo tanto hay una unidad de investigación que tiene una sola contraparte con las unidades de inteligencia, que además permite concentrarse en estos casos. Los fiscales locales lo que tenían que hacer era investigar un caso de abigiato, un caso de hurto, de violencia intrafamiliar, y entre medio también estos casos. Hoy día no. Hoy día efectivamente hay una unidad especializada. Por lo tanto, además, se están abordando los temas desde los temas de las causas, ¿no es cierto?, desde la profundidad de las causas, con una nueva política que se está elaborando para la adquisición de tierra, con una nueva forma de vincularse con un diálogo sin ningún tipo de restricciones, que lo ha encabezado el intendente Buenchumilla... Y ese era el punto que quería abordar, diputado. ¿No cree usted que esta interpelación es culpa del actuar que ha tenido el intendente Buenchumilla, en definitiva? Mire, yo creo que si es que ellos tuvieran algún mérito como para poder acusar al intendente Buenchumilla, hay una herramienta que es distinta, que es la acusación constitucional. Ellos saben perfectamente que no hay causal alguna como para poder acusar constitucionalmente al intendente Buenchumilla... Pero el jefe del intendente, en definitiva, es el ministro Peñerillo. Sí, pero naturalmente que aquí lo que se ha hecho, desde el punto de vista del Ministerio del Interior y desde el punto de vista de la responsabilidad política del gobierno, a mi juicio, va claramente en el sentido correcto. ¿Cuál es el sentido correcto? Abrir espacio de diálogo sin restricción. El cumplimiento y el respeto al convenio 169 de la OIT, que durante los cuatro años anteriores jamás se cumplió. ¿Visitar a Celestino Córdoba? Bueno, yo creo que efectivamente ahí hay un error que yo creo que se cometió por parte del intendente, fue una señal equivocada, pero yo creo que ese hecho no amerita una interpretación. El anuncio de un Ministerio de Asuntos Indígenas, el Consejo de Pueblos, el que efectivamente se avance en una reforma que permita participación política de los pueblos originarios y representación garantizada en el Congreso, eso va en la línea correcta. Por lo tanto, ¿se ha preocupado el tema del orden público y la seguridad? Sí, se ha preocupado. ¿Se ha preocupado los temas de fondo? Sí. Pero la pregunta que yo le quiero hacer al diputado Overs, que llegó hace cuatro años a la región y probablemente no tiene un conocimiento profundo de esto, ¿acaso él piensa que en 120 días se van a resolver problemas que tenemos por siglos en la Araucanía? Eso es irreal, eso es imposible. Por lo mismo que yo tampoco podía exigir que en cuatro años el gobierno anterior lo hiciera, a pesar de que cometió errores enormes. Después del crimen del matrimonio de Lutzinger Macay, fue el ministro del Interior de la época, Andrés Chaudí, con el ministro Lavín, y el ministro de la Roulette, a tener los diálogos de la Araucanía. Estuvimos todo el mes de enero dialogando con alcaldes y concejales, con autoridades tradicionales, con dirigentes de comunidades, con la multiremial, con la agrupación de víctimas. Todo el mes de enero, de todos los compromisos que se hicieron en ese momento, no se cumplió ninguno. Absolutamente ninguno. ¿Y eso se meritaba una interpretación? Se le fue a mentir a la región. ¿Y eso no iba a meritar una interpretación? Quizás, así como se acusa ahora de estar abusando, quizás lo que pasó en el gobierno anterior es que se usaron muy poco entonces. A ver, lo que yo creo que en ese caso sí, pero como ya estábamos al final del gobierno, nosotros consideramos que... Que no valía la pena. No valía la pena, porque además iba a ser en un pleno periodo electoral. Pero lo denunciamos en varias oportunidades. Y yo lo denuncié, incluso en este mismo canal, en varias oportunidades, de que aquí efectivamente se había defraudado una vez más la confianza de la región en su conjunto. Lo que yo creo que hoy día tenemos que hacer nosotros, más que concentrarlo en la interpelación, es decir, bueno, ¿cómo este esfuerzo que está haciendo el gobierno por realmente cambiar la manera de abordar el tema, cómo cambiar el trato, ¿no es cierto?, y cómo simultáneamente, ¿no es cierto?, se mejora la eficacia. Aquí hay otro cambio de estrategia. Mira, el tema de la ley antiterrorista. Yo te quiero decir que la ley antiterrorista ha demostrado ser tremendamente ineficaz. Y el gobierno dijo ante la ONU que lo iba a modificar. Sí, pero además no la estamos aplicando, en este caso no se está invocando. ¿Por qué? Porque lo que hace la ley antiterrorista, que fue una de las estrategias del gobierno anterior, claro, podía ser muy grandilocuente desde el punto de vista comunicacional. Pero la eficacia era bajísima. ¿Por qué? Porque lo único que se lograba era que los tribunales terminaran aumentando los estándares de prueba que exigían, ¿no es cierto?, y que además en muchos casos se impugnara el procedimiento, porque habían causas que durante el juicio, durante la investigación, se tramitaba como ley antiterrorista, pero si después el tribunal, ¿no es cierto?, determinaba que efectivamente no estábamos ante un delito terrorista, lo que se hacía es que muchas veces tampoco se podía condenar por el delito común, porque la defensa recurría de la nulidad del juicio. Entonces, la verdad es que estamos en una situación que cambia la estrategia para poder buscar más eficacia la solución de los problemas de fondo, pero también la persecución penal de los hechos delictuales, porque a eso el gobierno no puede renunciar. Y vamos a ver qué es lo que dice el Ministro del Interior, porque las firmas están en definitiva para esta interpelación, así lo decía el diputado de Duarte, y eso ya es un hecho prácticamente. Gracias, diputado, por haber venido. Que tengan un buen día. Muchas gracias a ustedes. Que estén muy bien. Muy bien. Gracias.